Los precios de verduras y hortalizas bajan hasta un 33%, algo que venía repercutiendo directamente en los índices de inflación en nuestro país. El mercado modelo presentó la semana pasada precios a la baja en varios productos hortícolas de entre 20 y un 33% como consecuencia de la importación en algunos casos, como el tomate y por efecto del funcionamiento propio de la oferta y la demanda con la aparición de los primeros fríos, tras la recuperación que tuvo el sector luego de las intensas lluvias de febrero. Los precios mayoristas de tomate se ubicaron entre 70 y 80 pesos por kilo, con una reducción del 20% con relación a la semana finalizada el pasado 16 de marzo. El zapallito fue el que alcanzó una baja mayor, 33%, en función de una oferta mayor, en tanto que el morrón donde la oferta del litoral norte comienza a cobrar mayor relevancia cayó a 28% su precio y en la variedad verde un 21% en el rojo. La espinaca bajó su precio en un 25%, la celga 22% y la zanahoria 8.3%. Ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.